Preparatoria Regional James Woods Ok, Brian, puedes hacer esto. Hola, Meg. Hola, Meg. Hola, ¿cómo están? Mi casillero. Meg, pensé que ibas a trabajar en eso. Examen de admisión. Hola, adolescentes. ¿Qué les parece nuestra nueva cultura juvenil? Todos estos nuevos peinados que tenemos. Oigan, hashtag examen, ¿no es cierto? Sí, supongo. Wow, no puedo creer que haya funcionado. Tenía miedo de resaltar, como el único tipo del gabinete de Lincoln que no tenía barba. ¡Quiero ganar esta guerra y quiero hacerlo rápido! ¿Ideas? Deberíamos encontrarnos con los rebeldes en Virginia. Sí, y usar nuestros barcos para bloquear sus suministros. Podríamos usar nuestra ventaja de tropas para ganarles el flanco oeste. Oh, ¿qué fue lo que dijo ese bebé? Muy bien, guarden sus celulares, sus ojos en el examen, y antes de comenzar, ¿quién me puede llevar a mi casa? Tú no, una chica. Para la suerte, Meg. Todos te apoyamos. Ahora regresamos con Malcolm X, X, Y. No llegamos a Plymouth Rock. ¡Sí! Plymouth Rock nos dio ambos pares de genitales. ¡Sí! ¿Eh? Llegó el correo. Ya tengo los resultados de mi examen. Entonces, ¿cómo nos fue? Nuestro resultado fue mil. ¡Mil! Muy bien. En tu cara. ¡Bip! No me des las gracias. Brian, sacaste mil de un posible dos mil cuatrocientos. ¡Es el peor resultado de mi clase! ¿Qué? ¡Maldición! No sé por qué pensé que eras inteligente. Eso... Eso no es posible. ¡Ja, ja! ¡Brian es estúpido! ¡Debo alertar a los aldeanos! ¡Ya! ¡Buena, senisa! ¡Buena! ¡Escuchen, aldeanos! ¡Brian! ¡Ah! ¡El! ¡Oh! ¡Maldición que era! ¡Brian! ¿Brian va a la universidad? ¡No! ¿Acaso Brian va a publicar otro libro? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tal vez eso! ¡Díganle a todos que Brian va a publicar otro libro! ¡Oh, gracias a Dios! Pensé que este iba a ser un episodio dedicado a Meg. ¿Tuve el resultado más bajo en la clase de Meg? ¿Cómo puede ser posible? ¡Acéptalo, Brian! Esto demuestra que eres estúpido. Lo prueba empíricamente. Significa que estás verificado. ¡Lo sé! Extrañamente me desperté en el cuarto de lavado. ¡Ahora no, Peter! ¿Cuál es tu problema? ¡Brian presentó el examen por Meg y resulta que es un idiota! ¡Eso no es cierto! Yo creo que el Huff protesta un mes. ¿Sabes lo que tratas de decir? No te sientas mal, Brian. Ser estúpido es divertido. No te preocupas por nada, no tienes que escribir libros y nunca te mueres. ¡Peter eso! ¡Eso no es correcto! ¿Y tú cómo sabes, estúpido? Muchas gracias, examen. Vaya, este es el peor día de mi vida. Empíricamente. Con cuidado. Brian, ser estúpido no es tan malo. Te lo voy a mostrar. Pasarás el día conmigo. Toma, una cerveza. Peter, son las 11 de la mañana. Si el reloj no es digital, no puedes saberlo. Me caería bien un trago. ¡Eso es! Ya te ves más estúpido. ¡Vámonos! ¿A dónde vamos? ¡Qué importa! Vamos a divertirnos como si fueran los alocados 20. Hoy, derby de demolición. ¡Oh, por Dios! Sí, la gente va a Nascar esperando un choque. Y bueno, estos son todos los choques. Ese tipo pudo lastimarse. ¿Por qué te ríes? Porque es gracioso. ¿Qué, crees que eres mejor que yo? Por cierto, parte de ser un idiota consiste en constantemente acusar a la gente de creerse mejor que tú. Eso y reenviar correos graciosos mucho después de que todos ya los han visto. ¡Ja! Sabes que este es gracioso porque hay siete fuentes en doce colores. Papá, acabo de recibir un correo gracioso. ¡Tienes que verlo! ¡Ja, ja! A Chris le va a encantar. Mira, parece que están disparando camisetas al público. Esas no son camisetas, son hot dogs. ¡Oh, eso es genial! Quiero un hot dog. Sí, pues muévete ya porque está recargando. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Sí, carne voladora gratis! Oye, ¿te sientes bien contigo mismo, idiota? Sí, así es. Tire a tu hijo por un hot dog. ¿Qué, te crees mejor que yo? ¿Qué, te crees mejor que yo? ¿Tú te crees mejor que yo? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias.